Pero ya, ¿cuántos años tienes? 17 años. 17 años, ¿en qué centro ecuativo has estudiado? Estudié primero acá en Villasabora, en el Colegio de Suriaga, y de ahí, bueno, con unos examen de becas me mandaron a los colegios PAMEL, donde me becaron, tuve una beca integral y me prepararon desde el tercer año de secundaria. Y compártenos esta buena noticia, ¿qué nos quiere decir? Bueno, estoy muy alegre por el logro de haber obtenido el primer puesto en la Universidad de Ingeniería, ya que es una universidad que para ingresar no es muy fácil, es un poco que se tiene que tener perseverancia en todo lo que tenemos que hacer para lograr ingresar, porque es una buena universidad. Bueno, y acá está la orgullosa madre de familia, junto con el retrato de nuestra querida María Elena Moyano. ¿Su nombre, vecina? Ana María Ventosí, Jolfi, dirigente vecinal. Estoy muy honrosa de esta actividad, de este evento importante, de reconocimiento a nuestra amiga y compañera, ejemplo de dignidad y de labor social de nuestro distrito de Villa El Salvador. Me siento muy honrosa y hago propicia esta oportunidad a todas las mujeres de Villa El Salvador que la ardua expresión de voluntad, de vocación al servicio y de integridad a la familia une buenos lazos y este es el resultado de haber sombrado y la cosecha de tener el logro y el objetivo es una gran satisfacción como madre y como ciudadana de Villa El Salvador como un ejemplo para todos los jóvenes de Villa El Salvador que necesitan la fortaleza, necesitan que el gobierno local tome muestras de apoyo y haya el interés y la vocación del servicio para rescatar a la juventud. Conozco tu labor como dirigente que vienes aportando, no de horas ya en hace mucho tiempo al desarrollo de Villa El Salvador, pero ahora nos regalas a este prometedor, profesional, a un joven capacitado, con entusiasmo. ¿Qué le dirías a las madres de familia que a veces decimos muchos padres por la cuestión económica no pido a que mi hijo tenga estudios superiores? Les diría que el amor, la dedicación, el tocar puertas, instancias y sobre todo coger el deseo de que los hijos se superen es una buena proyección es incluirse con ellos, es incluirse en sus necesidades es decirles que no a la pobreza, la pobreza no es sinónimo de conformismo sino la pobreza es una realidad, un hecho con tu esfuerzo madre de familia, amiga mía, comparto esta alegría y mi corazón ampliamente se abre a la par y te digo, piensa en tus hijos, fórmalos, darles mucho amor, mucha dedicación, mucho incentivo porque lograr, se puede, se puede en esta vida y desearles a todas las compañeras, es honroso nuevamente esta alegría que tengo esta satisfacción y mi hijo ya tiene un compromiso para el distrito de Villa El Salvador porque será un futuro ingeniero civil y se proyectará, su primer labor social será ver el distrito nuestro de Villa El Salvador ya no tendremos tantas pistas con tantos agujeros, tantos baches acá va a haber un futuro profesional que va a aportar al desarrollo técnicamente también a Villa El Salvador los empresarios, las autoridades que quieran apoyar esta prometedora carrera profesional que estás iniciando, ¿cómo pueden comunicarse contigo? bueno, para mí sería algo primero que mi mamá tenga un trabajo fijo, un trabajo estable en el área de la municipalidad ya que esa es la vocación de ella, y ya con esto ella me estaría apoyando a mí bastante bueno, y también algunos empresarios, a ver si algunas cosas me pueden dar, facilitar ya que la vida en la universidad es extender dinero también para los gastos siempre hay varios gastos, computadoras, pasajes, muchas cosas, internet ¿algún teléfono, algún correo electrónico de repente, alguna dirección? bueno, todos llamarían al celular de mi mamá, 989450495 para que se comuniquen con ella, y bueno, a ver si me pueden ayudar porque me gusta el estudio, me gusta lo que hago sé que con el estudio voy a llegar a ser un joven de bien para mi sociedad y bueno, como dice mi madre, ayudando a mi sociedad cuando termine mi carrera agencia de noticias, amigos de Villa www.agenciadenoticias.amigosdevilla.org edición y producción, Dante Abax Zapata email das arroba amigosdevilla.org teléfono 993236888 www.agenciadenoticias.com www.agenciadenoticias.com www.agenciadenoticias.com